hola buenas noches bueno aquí estoy de guardia en un descansillo y la verdad que tengo que agradeceros a todos y es que soy ya no sé cuantísimo en especial sobre todo a muchísima gente de latinoamérica de sudamérica de argentina tantísima gente que bueno que os estáis uniendo a esto simplemente quería trasladar o trasladar un mensaje de bueno de yo es que lo que pasa que estoy acostumbrado llevo ya desde el año 2016 día tras día pues peleándome con todos los políticos de todos los colores y hay una cosa que tenéis que tener presente no que para 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 aguantar simplemente hay que ser muy perseverante es decir para cargarse un sistema hay que ser perseverante hay que ser constante perseverante y aunque te pegue muchas veces te encuentres muros muy grandes que saltar lo único que hay que hacer es treparlo seguir 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 pegando golpes y machacarlo porque no tenéis que olvidar que aquellos que están ahí arriba desgraciadamente son los más inútiles los más amargaos los más lame culo los más inestos y yo creo que con la crisis que estamos viviendo del coronavirus lo estáis viviendo la verdad que la cosa está bastante controlada yo soy de la opinión que muchos me preguntáis que si no hay manifestaciones masivas no hay concentraciones no hay realmente aglutinaciones de gente vamos a poder llevar una vida muy normal eso es lo que muchísimos profesionales estamos hablando lo que pasa es que no nos escuchan no nos quieren hacer caso bueno han decidido ya sabéis esto de la desescalada nos parece tremendo a muchísimos profesionales a la inmensa mayoría las barbaridades que están haciendo con tantísima gente que está enferma necesita que se abran quirófanos pero bueno ya sabéis que ahora hay una cosa que los que son unos inestos tienen que hacer que es culpabilizar a vosotros e intentar lavar su imagen eso lo van a poder hacer con aquellos que sostenéis este sistema pero lo que pasa que la gran mayoría los más guerreros los espartanos aquellos que tenemos muchos cojones que somos valientes que no tenemos miedo porque defendemos la verdad y porque vamos con ella hasta donde haga falta y porque pensamos en nuestro hijo y queremos algo mejor para ellos pues no van a poder con nosotros entonces yo esto ya lo he vivido quiero que lo sepáis es decir yo en andalucía pues me enfrenté a uno de los mayores regímenes corruptos que en esta falsa democracia se permiten que el cortijo que se ha montado en andalucía gracias a la izquierda en andalucía al psoe a izquierda unida y al pp que en la oposición permitió que se hicieran todas las barbaridades que se han hecho no entonces yo yo eso lo he vivido por eso tenéis que estar muy tranquilos decir joder como aguanta es que es muy fácil aguantar ya os digo que cuando yo no peleo solo yo peleo con muchos no y bueno ahora toca esta fase que es muy bonita está la que más me gusta yo es la que más disfruté cuando me enfrenté al peso en andalucía que hasta ahora es la fase de ellos van por un camino que yo les voy marcando y ahora me tienen que criminalizar ahora veréis cómo va a haber un ataque tremendo se van a hacer cosas muy bonitas porque ellos tienen que tocar todo lo que yo denuncio todo lo que yo hago en donde yo actúo las denuncias que pongo ya sabéis la manipulación de las listas de espera todo lo que pasaba cuando yo a la gente le decía cómo se tienen que usar de forma racional los servicios de urgencia y bueno entro en terrenos muy pantanosos y muy polémicos pero siempre sabiendo lo que digo siempre buscando las cosquillas siempre provocando siempre llamando la atención y siempre muchas veces hablando de forma pues como a mí me gusta hablar no que es insultando y calificando a los que son unos chorizos y unos hijos de puta no que hay muchos en este país no pero bueno ellos buscan que actúen de una forma porque hay que llevarlo a un camino y yo lo que sí os puedo decir es que ese camino lleva a un precipicio y yo estoy en ese precipicio y estoy en ese precipicio con un ejército un ejército que yo me he encargado de instruir es decir de muchísima gente que simplemente lo que he pretendido es que ellos hagan como yo y se despierten actúen luchen denuncien y no se queden en la queja en los bares con los amigos en la familia sino que realmente sean conscientes de que ellos lo pueden cambiar y ese precipicio tiene una caída enorme y ese precipicio ahí en van a empezar a caer en masa y muchos vais a estar mirando cómo cae que os vaya a dar cuenta de cómo vivíais que es lo que esta constitución desgraciadamente permite y permite que se delinca permite que los partidos políticos aquellos que controlan todos vuestros derechos hagan lo que les salga de la santísima y realmente pues estéis vendidos os lo vuelvo a repetir perseverancia paciencia y constancia eso es una de las cualidades ahí está he visto que hay una tía mía por ahí metía no y bueno la gente que me conoce sabe que soy así aunque me veáis muchos vídeos como me pongo siempre lo he dicho no si no me pusiera como me pongo no llamaríamos no llamaría la atención a muchísimo y os daríais cuenta de que realmente no cambien las cosas porque no queréis así que nada espero que no os preocupéis por mí de verdad estoy profundamente arropado por mis compañeros de trabajo mis amigos y luego tengo una mujer que que bueno que eso es canela en ramas y mis padres y mi hermano y decir no os preocupéis de verdad yo agradezco todos los mensajes de apoyo que me dais yo siempre lo digo no tengo yo el problema lo tenéis vosotros es decir a mí no me da miedo enfrentarme a que el estado a que el psoe que gobierna a nivel central a que el pp a que vos a que podemos a pablo iglesias es decir me tienen muchísimas ganas pero de verdad coño yo lo digo está con esa tranquilidad yo los provoco yo lo llevo a un sitio donde nadie nadie imaginarían jamás que lo iban a llevar no ya os dije yo hace tiempo lo que pretendo pretendo reventar este sistema pretendo que cambie el sistema político español pretendo que los españoles podamos elegir a nuestros representantes podamos elegir a nuestros diputados podamos elegir a personas que no tengan por qué estar en un partido y que podamos elegir a los mejores aquellas personas que se dediquen unos añitos a la política en este país a que nos representen a que el poder judicial sea independiente a que el tribunal constitucional se vaya al carajo porque como en todos los países del mundo y eso lo explicaré en vídeo tranquilamente nosotros tenemos que tener como tiene todo el mundo un tribunal supremo independiente y que meta a todos los delincuentes en la puta cárcel y se pudran en la cárcel yo soy de la idea que aquellas personas que están haciendo las barbaridades que hoy se hacen en este país se pudran de por vida en la cárcel que lo agradezco mucho de verdad el apoyo el seguimiento y sobre todo lo que os pido a los profesionales sanitarios que en breve pues voy a hacer una serie de acciones que os van a gustar y que simplemente perdáis el miedo olvidaros de que mi cara os caiga mejor o peor soy un tío polémico porque vosotros mi colectivo el sanitario sobre todo en especial el médico había hecho que yo sea así porque si no no había otra manera de cambiar esto meditar un poquito y reflexionar y dejar ya de una puña de tierra a ver el conformismo y la cobardía creo que este país necesita ahora mismo un colectivo que realmente sea el principio del cambio y ese colectivo es el sanitario no ha tocado porque muchísima gente está con nosotros sabéis que estoy en contra de los aplausitos de las 8 de la tarde que por mí se los podían guardar pero hay muchísima gente que realmente está ahí y espera mucho de todos vosotros yo voy a tirar pa'lante y espero que muchos hagáis lo mismo no y nada que paséis buena noche y la cosa está tranquila y ya os digo vuelvo a repetir que yo creo que este virus no lo vamos a pasar ya por el forro de los cojones simplemente con algo que no están haciendo nuestros gobernantes que es tratarnos como niños privarnos de nuestra libertad y ahora intentar culparnos de que nosotros somos los que vamos a producir un segundo brote yo sigo diciendo que aquí no va a venir ningún segundo brote el brote ya sabemos por lo que es muchísimos profesionales y hablamos de la carga viral hablamos de lo que hemos vivido y de lo que ya no estamos viendo no estamos teniendo ingresos no vemos esas radiografías desastrosas que veíamos hace tres semanas cuatro semanas y donde vimos que realmente esas concentraciones todos los partidos de fútbol las manifestaciones todas las asambleas todas la gente que viaja en metro es decir va a haber un cambio bonito en el sentido de que se van a cambiar muchas cosas pero yo también os digo una cosa a mí nadie me va a quitar el que le dé abrazos a mis amigos de besos cuando me salga de los cojones y apechuga a mis niños y me los coma abocados así que nada tener tranquilidad y creo que hemos hecho algo espectacular en este país cuando confinaste y los 15 primeros días que eran los que teníamos que habernos confinado solos hemos salvado entre todos muchas vidas que tendrán que explicar también estos hijos de puta que no gobiernan no porque no tomaron medidas a tiempo pero la respuesta es clara porque a esta clase política les importamos una mierda a ésta por eso hay que echarlos todos a la puta calle y que podamos elegir los españoles a personas españoles que hagan política en nuestro país de verdad y eso llegará con una españa sin colores y con la libertad colectiva con la libertad política así es os lo iré explicando ya buena noche a todos